Una de las mejores formas de mejorar en Axie Infinity Origin o de ganar más dinero comprando y vendiendo es analizando qué es lo que usan los que están en el top 100, porque muchas personas siempre están atentos a esa información, porque buscan sus Axies, sus amuletos, las faunas y demás. Y es por eso que el día de hoy te voy a mostrar una página en donde vas a poder ver su equipo, pero además vas a poder ver qué amuletos se está llevando, cuáles son las faunas, cuáles son los Axies y muchísimas cosas más. Así que quédate en este video que te voy a mostrar a continuación. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy, como te dije, te voy a mostrar esta página que es tracker.play.io, en el cual vamos a poder encontrar la información de todas las personas que están en el top 100. Y no solo eso, vamos a poder ver también los amuletos, las faunas que tiene y muchísimas cosas más. Por ejemplo, si nosotros analizamos actualmente el que está en el puesto 1, que se llama sushi.io, simplemente le das clic y automáticamente te va a aparecer toda la información acerca de esta persona que actualmente está en el top 1. Recuerda que esto va cambiando, porque puede ser que un día suba al top 1, después baje al 2, al 3. Así es que cuando tú vayas a ver, quizás no está sushi 1 en el top 1. Pero como podemos darnos cuenta, su equipo es un triple pez. Es un equipo simple, pero donde va su mejor armamento es en los amuletos y en las faunas que está usando. Por ejemplo, tiene uno que es de piraña, 12 piraña, que le incrementa bastante el daño junto con la curación. Otro que es el de burbujas, porque si te puedes dar cuenta, los 3 Axies tienen en su estructura burbujas. Y en donde marca la diferencia, mucha diferencia, es acerca de los chars que está usando. Como puedes darte cuenta, tiene épico, épico, épico. Este de aquí es normal casi, este es común. Pero los épicos que tiene son todos de burbuja. Es decir, que por cada vez que está usando, está ganando más burbuja, más burbuja. Y pues va a llegar un momento en donde va a estar sacando bastante daño en área. Entonces es un equipo súper simple, pero con muy buenos amuletos, chars que tiene. Así es que esa es la información que tienes que ver. En el caso que a ti, por ejemplo, te toque este amuleto así pequeñito que ves de burbuja, pues te aseguro que está caro, porque muchas personas van a querer imitar a esta persona que está actualmente en el top 1. Entonces eso es lo que podemos encontrar por el lado del equipo y de los chars. También podemos analizar cuántos Axis tiene, cuánto SLP tiene, cuánto Ethereum tiene, AXS. También podemos ver las analíticas. Por ejemplo, dice aquí de 50 partidas que jugó, 45 ganó y solo 5 perdió. Increíble. Está muy bien este equipo. Está una estructura básica, pero con muy buenos chars, con muy buenos amuletos que tiene. Y como puedes darte cuenta, le está sacando bastante potencial a todos los chars. Además también vas a poder ver todas las partidas que esta persona ha jugado con los diferentes equipos. Como puedes darte cuenta, ha estado imbatible este equipo de aquí. Es muy simple y tampoco es que esté muy caro este equipo. Está muy bueno. Como puedes darte cuenta que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Le está ganando a los Team Veneno. Le está ganando a muchos equipos que son muy potentes. Por ejemplo, le está ganando a los que son de triple curación. Los que tanto odio porque siempre me tocan. La verdad que mi equipo no le da para esos, pero así. Entonces, es muy buena composición. Son muy buenas estrategias. Y como podemos darnos cuenta que el top 1 actualmente está imbatible. Pero sobre todo por los chars y amuletos que está usando. Es increíble como lo está aprovechando muy, pero muy bien. Bueno, eso es otra de las funciones. Así que vámonos. Acabo de entrar al Marketplace. Y como puedes darte cuenta, estos peces de aquí que está usando actualmente el top 1. Pues la verdad que están carísimos. Están en 109, 108 dólares. Y yo me acuerdo que esto hace unas semanas no pasaban los 20 dólares. Imagínate cómo es que el mercado se mueve en función de los que están en el top. Es por eso que siempre hay que tomar en cuenta bastante la información. Acerca de todas las personas que están jugando en los primeros puestos. Porque ellos son los que mueven el mercado. Porque las personas siempre tratan de imitar o copiar esas estrategias. Porque están funcionando. Entonces, es increíble. Porque si nosotros nos vamos y vemos cuántos Axis existen. Y como puedes darte cuenta, hay más de estos 1,060. O sea, todos estos Axis muchas personas ni siquiera daban importancia. Algunos lo vendían en 6 dólares. Pero imagínate ahora. Está en 108 dólares. Es por eso la importancia de estar bien informados. Y de usar, por ejemplo, páginas como estas que te da bastante información. También me fui al Marketplace para buscar justo este chart que está aquí. Que es épico. Y actualmente está en 66 dólares. El más barato. Ojo que eso es porque ya estamos a mitad de temporada. Y quizás ya... Pero ya te imaginarás cuánto estaba al inicio de esta temporada. Pero bueno, esto ha sido la información que tenemos en el Marketplace acerca de los precios de los que están en el Top 1. Ahora sí, vámonos a la página otra vez. También podemos buscar, por ejemplo, aquí. Si nosotros queremos saber quiénes está usando, por ejemplo, este de Piraña. Simplemente damos acá clic. Y automáticamente nos va a salir en la lista todas las personas que están usando Piraña. No necesariamente por el 1, 2, 3. Simplemente anula a todos aquellos que no usan Piraña. Y los pone aquí. Entonces esta es otra función que tiene esta página. Que está increíble. La verdad me gustó muchísimo cuando lo encontré. Y es por eso que el día de hoy te estoy traiendo esta página. En donde tú vas a poder encontrar muchas cosas más. Por ejemplo, creo que lo van a actualizar más para Illuvium. Y otros juegos más. Pero es muy buena herramienta para que tú puedas ya empezar a analizar. Qué es lo que están usando todos los que están en Top 100. Como puedes darte cuenta, la mayoría usa doble PES. La mayoría está usando doble PES. Entonces es increíble. Y ya no se ve triple planta, reptil. Muy poco. Por ejemplo, en el Top 18 está aquí. También se ven los amuletos. Y la verdad que está muy buena página. Es por eso que el día de hoy te estoy mostrando esta página. Bueno chicos, eso ha sido todo por este video. Yo soy Ed y este es tu canal Ed de Cripto. Espero que te gusten estos videos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!